Se está llenando más, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese puente? ¡Salí corriendo! ¿Qué es eso? Páralo, lo huevo es que la licuadada está en la de rabos. No, no, no. Este es probablemente 2 feet. ¿Claro, raro? ¿Qué? ¿Qué? Ya, no, no. This wasn't doing this at all. ¿Eh? I'd say probably 5 o'clock tonight. You had to look at it. This is going very hard, ¿verdad? Ya, when we had hurricane Floyd. Here's a photo of the West Side. He already got this. Bueno, ¿cuántos árboles altos, no? ¿Qué es la peneza? Vamos allá arriba para acá. ¿Vaya?